¡Suscríbete! 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 La Dre Verde de Cali ¡Verdes Plateadas! Caña, Veralejo Rango y Nuka ¡Somos los últimos putes de colores! ¡Oíarlo bien! oílo para que tu bailes conmigo oí gozarla para que tu bailes con la mamba oí oílo para que tu bailes conmigo oí gozarla Para que tú bailes con la mamá Por las calles de mi Cali linda todo el mundo sale a vacilar Con la brisa de la mano todo el mundo sale a caminar Tardeca, leña, moribunda, saluda la noche al andar Y todo el mundo se viste de amor, todo el mundo Por las calles de mi barrio, zapatos, blanco y pesado, minar Y pa'l boulevard, con el tumbao que tiene la gente caleña al andar Como sombrero de a la corta, lentes oscuros pa' la madrugá Si saco de la gente del barrio obrero, bailarines de San Micora Y esto es cuestión de mulata, mastiza y del tambor Y tú eres el tambor, oído Súbite a este bus y pase a por mi barrio Y en el cauca y sus ojitas doy mi sol Que Cali es un pedacito de vida, es un regalito de un cielo y soy yo Soy yo, oído Las palmeras de la quinta, las esquinas de mi centro y tú eres un sabor Oído Oído Y esto es un homenaje de extraño al recuerdo del bus que te llevo Y que me llevo Oído Por toda la avenida escuchando salsa de golpe y guaguaco Oído Titico O sala Papagayo, Ruta 6 se llamaba y lo embarcó También se subió Oído Andrés Caicedo, Ferrer, Franco, Benaventura y Héctor Lavo Oído Y llegué yo O sala El corazón El callejueso llegó Y la mamba que viene de antaño Africando Africando Y otra que mamba negra Que somos, que somos, que somos Las hace independientes Bray salsa Hip hop Power funk Funky, funky Danza La calle de Cali Su barrio Verde plateada Caña, Veralejo Rango y Nucca Somos los últimos Pústete Corre Óyelo bien Óyelo Para que tú bailes conmigo A la media Óyelo Gozala Para que tú bailes con la mamba Grisa en Fernando Óyelo Óyelo Para que tú bailes conmigo Amarillo crema Óyelo Gozala Para que tú bailes con la mamba Óyelo Óyelo Para que tú bailes conmigo Óyelo Gozala Para que tú bailes con la mamba Óyelo Óyelo Sí, esa es la historia Para que tú bailes conmigo Óyelo En los últimos Pústete Óyelo Para que tú bailes con la mamba Óyelo Óyelo Y salen dos de hueves Y se tiran pa' la calle la mamba Óyelo Créeme Gozala Son de la vieja y de la nueva escuela Óyelo Óyelo Pilla TV Óyelo Solo la lumba buena Fiesta caliña en la que gozo yo Óyelo Copete Gozala Como lo bailan en la trece con quinta familia Óyelo Ay, pero ve Óyelo Y mira que yo lima, vanguera Llego un tehuachero Óyelo Y con su yangero Óyelo Somos de mi calle Desde mi barrio El secreto Óyelo 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 Mira que Camilo Zamora Mira que Camilo Zamora Baila Óyelo Ese es el rey Gonzala Y checho, campana Y que suene el tromón Y se la roca Óyelo Raya trompeta Óyelo Y vamos con los dueños barrios Que ellos son mis panas Pa' la pana americana Óyelo Gonzala Oya son venturo Que se pobo es de agua blanca Óyelo Óyelo Y calibre Con grande esquina Y la manana Esa es mi calle Y con el busqueado Y la manana Esa es mi calle Y la manana Queremos que la gente Ahora Viva la noche vá Dásame both ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!